Hola, baby, qué linda cola, esos besitos en la boca. Se deja, por supuesto, acariciar, la verdad que es divino. Bueno, les cuento que Teddy fue encontrado en condiciones realmente muy, pero muy complicadas. Estaba con sarna, miren la foto de las heridas que tenía. Estaba con sarna hipotérmico y caquéxico. No tenía fuerzas para mantenerse de pie, se caía, no se podía mantener de pie. Y por suerte existen los rescatistas que, bueno, lo agarraron en esas condiciones. Como vieron en la foto, realmente es increíble. Y bueno, durmió y comió por una semana de forma casi ininterrumpida. Y poco a poco, con el tratamiento adecuado, fue recuperándose. Hoy es un perro muy cariñoso, que adora jugar. Además, se integra muy bien con perros, con gatos y con niños. No tiene ningún problema ni con convivir con perros, ni con gatos, ni con niños. Es que eso es muy importante y nosotros siempre lo aclaramos. Hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de adoptar. Tiene dos años aproximadamente y es un amor. Miren cómo está mirando todo, observando todo. Teddy, si querés adoptar a Teddy, te dejamos el teléfono en pantalla. Sacarle una foto a la pantalla. Hacé campaña con nosotros de Te Voy a Rescatar. Y ojalá que Teddy pueda conseguir un hogar. Y te digamos la semana que viene que Teddy tiene un nuevo hogar. Si querés, comunicate con Vanessa al 098-170-717. Y tenemos la enorme, la hermosa noticia de que Cami, la perra que es el perro que presentamos la semana pasada, está adoptado. Señoras y señores, la verdad es impresionante. Todas las semanas estamos consiguiendo el hogar en Te Voy a Rescatar a los perros que están viniendo. Y eso es gracias a ustedes que están del otro lado, que se copan, que hacen campaña con nosotros. Y que la verdad que estamos consiguiendo hogares muy, pero muy lindos. A los perros que están viniendo, Te Voy a Rescatar. Cami, el perrito del viernes pasado, ya consiguió una familia que lo adopte. Y en los próximos días van a estar conociéndose. Y vamos a estar, por supuesto, como siempre lo hacemos, mostrando fotos, videos del nuevo hogar de cada perrito que presentamos acá. Así que ojalá, ojalá pase lo mismo con Teddy. Le dejamos, por supuesto, todos los teléfonos de contacto para comunicarse, para adoptar a Teddy. Teddy ya está. Miren las patitas blancas que tiene adelante. Es muy lindo, Teddy.